¿Qué es la ENRU? La ENRU quiere manifestarle a toda la comunidad caleña que el proceso de renovación urbana Ciudad Paraíso es un proceso que está en pleno desarrollo, que avanza en su ejecución, quizás en la etapa más compleja que es la adquisición de los inmuebles. Son más de 600 inmuebles que debemos adquirir. A la fecha ya adquirimos la totalidad de los inmuebles para el desarrollo del proyecto de renovación urbana de la estación del Mío y el centro comercial Plan Parcial El Calvario. Hemos empezado la compra de inmuebles en el sector de San Pascual, haciendo alrededor de 154 ofertas por un valor de 23 mil millones de pesos y que en este proceso que adelantamos estamos abiertos permanentemente a desarrollar espacios de concertación y de trabajo con todas las comunidades. Todos los traslados que se han dado en la zona han sido de manera voluntaria. Hemos concertado con comerciantes, con arrendatarios y con todos los actores que ya hoy no están en este sector. Así que invitamos a toda la comunidad residente en San Pascual, a los comerciantes, a los muebleros y demás que nos sentemos en los espacios que tenemos para discutir y construir soluciones. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.